Este sábado, en Tercera Llamada. Marco, yo ya he tenido relaciones sinceras, intensas y desinteresadas. ¿Y sabes por qué han sido relaciones felices? ¿Por qué? Porque me han dado el dinero cuando se los he pedido. Oda a la luna. Creo que se habla mucho del sentirse solo, del desamor, de no afrontar uno su vida, de saber si ha sido querido, de la necesidad de sentirse querido. El amor es una pérdida de tiempo. Pero es la mejor manera de perder el tiempo. Siempre estamos perdiendo el tiempo. Siempre estamos perdiendo algo. Es una persona que siente que el mundo no lo merece, pero el que se está yendo es él. Entonces, ¿es verdad lo que se está diciendo a sí mismo? ¿Realmente siente que el mundo no lo merece? ¿O siente que él no encaja, que no va a encajar y no le queda otra que irse? ¿Habrá significado algo para alguien? El amor de mis padres no cuenta, porque ese amor ya me lo tenía ganado de antemano. No hay mérito en ello. Me refiero al amor que surge del contraste y la compatibilidad. Tercera llamada. Este sábado a las 10 de la noche por TV Perú. Somos todos.